Hola, muy buenas. Este no pretende ser un tutorial paso a paso de cómo usar la inteligencia artificial con 3D Max. Solo les quiero mostrar la experiencia que he tenido con ChatGPT y la facilidad con la que podemos crear scripts que nos puedan ahorrar tiempo en el día a día en nuestro trabajo con 3D Max. Quiero antes indicar que no soy un programador en MaxScript y estoy seguro que muchas cosas de lo que conseguiré aquí ya existen scripts específicos para lo que muestro. Lo que pretendo es mostrarles el potencial que podemos sacarle a estas nuevas herramientas que se nos presentan para nuestro trabajo. Soy Anmarco y empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Google y buscar OpenAI. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han interactuado con ChatGPT. Si es así, sáltense esta corta explicación en la que explico cómo registrarte por primera vez. Le das a OpenAI y dentro le dais a ChatGPT. La primera vez te pedirá que te registres. Ingresa tu email o si quieres loguéate con una de tus cuentas de Google o Microsoft. Al continuar te pediré una serie de datos como tu nombre, apellido, confirmación de correo electrónico y el número de teléfono. Y luego ya te dejará ingresar a ChatGPT. Yo como ya tengo una cuenta, me voy al Login. Esta es la pantalla que muestra para interactuar con ChatGPT y como veis aquí a la izquierda, yo ya he hecho algunas pruebas pidiéndole que haga algunos scripts y estas pruebas ha hecho que ya tenga alguna experiencia de cómo pedirle ciertas acciones para que me cree los scripts. Lo primero que haremos mediante esta barra será indicarle que se comporte como un programador. Necesito que te comportes como un programador de lenguaje MaxScript de 3D Max. Al darle Enter va a recibir mi propuesta y veremos que me responde. Dice entiendo que necesites ayuda y me pregunta en qué puede ayudarme específicamente. Vamos a darle las primeras indicaciones. Crea una esfera con nombre Mi Esfera con 50 centímetros de diámetro en el centro de la escena. Veamos que me responde. Me muestra el script con un nombre Mi Esfera. Crea la esfera con un diámetro de 50 centímetros y en la posición central de la escena. Sigamos indicándole más cosas. Utiliza el script anterior y añade una caja con el nombre Mi Caja de 20 por 20 y de 50 centímetros de alto y 12 segmentos en su altura y a 50 centímetros de distancia en su eje X. A ver qué es lo que me crea. Me dice que sí, que puede hacerlo. Está creando la esfera. Ahora crea la caja y lo posiciona a 50 centímetros en el eje X. Vamos a seguir indicándole más cosas. Utiliza el script anterior y agrega a la caja y agrega al objeto caja el modificador bend con 180 grados con ángulo de 180 grados y dirección en el eje Z. Vamos a ver qué me da como resultado. Está creando la esfera. Crea la caja. Lo posiciona. Y ahora va a crear el modificador bend. Como no soy un programador, no sé si este código que me está dando es correcto. Así que lo voy a comprobar. Voy a copiar todo el código. Y en el max, en script, creo un nuevo script. Pego lo que había copiado. Y para ver si este código es correcto, me voy aquí a Tools y le doy a Evaluar todo. Y aquí podemos ver que el script que me dio la inteligencia artificial ha funcionado. Me ha creado la esfera con diámetro de 50 centímetros. También me creó una caja de 20 por 20 y de altura 50 centímetros. Con 12 segmentos. Luego le añadió el modificador bend. Con un ángulo de 180 grados. Y en dirección del eje Z. Debemos tener en cuenta que para que haga todo lo solicitado, hay que especificárselo bien. Indicarle bien las peticiones aquí en el chat GPT. Por ejemplo, lo primero que debemos decirle es que necesitemos que se comporte como un programador de lenguaje de más script. Lo segundo importante es saberle indicar las cosas. Por ejemplo, una palabra importante es crear. Crea una esfera. Crea un cubo. Crea una interfaz. Crea una interfaz con un botón. Esto de aquí, crea, es muy importante. Y luego indicarle todo lo que necesitemos. Otra cosa muy importante para que utilice el script anterior es esto. Decirle utiliza el script anterior y añade. Esto es muy importante para que utilice el script que tenemos aquí y añada un nuevo objeto. Y seguidamente todo lo que necesitemos que tenga ese objeto. También podríamos haberle indicado que cree el cubo por separado. Sin utilizar la palabra utiliza el script anterior. Sino que lo cree por separado. Es decir, por este lado crearía la esfera. Y por otro lado pedirle que cree el cubo. Y luego decirle que utilice los scripts anteriores y que los junte en uno solo. Esa hubiera sido otra opción. Pero yo decidí decirle que utilice el script anterior y que añada una caja. Y así, poco a poco, ir agregándole nuevas cosas a nuestro script. Otra cosa también muy importante es que, en algunas ocasiones, te va a dar un script que no funciona. Y aquí podemos indicarle que el script que nos ha dado no funciona y que nos dé otra opción. Por ejemplo, les mostraré un chat que tuve. Este de aquí. En donde yo le pedía que me cree una interfaz con un botón para seleccionar los objetos en la escena que contengan un nombre de objeto específico. Él me mostró este script. Lo que hice fue copiarlo. Irme al 3D Max. Crear un nuevo script. Lo pego. Lo evalúo. Me sale esta interfaz con la que le he pedido un campo donde ingresar el nombre y seleccionar. Por ejemplo, este que se llama esfera. Le indico que seleccione todos los objetos que se llaman esfera. Le doy a seleccionar y me da un error. Como no soy programador, no sé dónde corregir el script. Así que lo cierro. Me voy a ChatGPT y le digo. Dame otra opción del script anterior. Me dice que por supuesto. Y aquí me da otra opción de lo que le he solicitado. Entonces lo copio. Me voy al Max. Borro todo porque este código no me ha funcionado. Lo pego. Le digo que lo evalúe. Aquí pongo el nombre del objeto que es esfera. Seleccionar. Y ya lo selecciona. Esta segunda opción de script ha funcionado. Quizá en este script lo que debí pedirle es que me seleccione solo la esfera. Y no que la selección se sume a otro objeto que ya estaba seleccionado. Pero bueno. Lo que quería mostrar aquí era que ChatGPT te da una segunda alternativa para un script que no funciona. Bueno. Pero estas cosas siguen siendo todavía muy fáciles. Porque hasta ahora lo que hemos visto lo podemos hacer fácilmente desde el Max. Así que quise ponerle un poquito más a prueba. Y voy a mostrarle lo que le pedí. Vamos a ir al inicio. Y lo que le pedí fue. Necesito crear una interfaz con un botón y un spinner. Para que el usuario pueda seleccionar los objetos con Turismo. Con una determinada iteración. Un spinner es esto de aquí. Esto no. Un spinner por ejemplo es. Primero quito este Ben. Y voy a poner un Turbosmove. Un spinner es este campo donde uno pone un número. Y con unas flechitas para arriba y para abajo. Para este ejemplo en el que estamos. Voy a poner un Turbosmove. Con iteración 2. Y voy a crear. Un cono por aquí. Y este que no tenga Turbosmove. Vamos a ver la respuesta que me dio ChatGPT. Me dice. Perfecto. Y aquí me muestra lo que le he solicitado. Me dice. Cómo crear la interfaz. Luego me dice. Que va a crear una función. Cuando el usuario presione un botón. Y este botón va a seleccionar. Todos los objetos. Que contengan el modificador Turbosmove. Y con un número de spinner de iteración específico. Y luego aquí me dice. Que va a vincular la función con el botón. Para que cuando se presione se ejecute. Y para finalizar me dice. Que va a cerrar la definición de la interfaz. Digo. Vale. Pero me está mostrando códigos por separado. Yo no soy programador. No sé si debo copiarlos todos juntos. Uno seguido del otro. O este dentro de algún lugar. No lo sé. No soy programador. Así que le digo. Utiliza todos los scripts anteriores. Y júntalos en un solo script. Me dice. Por supuesto. Y todo lo que me ha hecho. Me lo ordena en un solo script. Lo siguiente que hago es copiar. A ver si este script funciona. Voy al max. Creo un nuevo script. Lo pego. Y lo doy a ejecutar todo. Pues muy bien. Escribiré que me seleccione. Todos los Turbosmove con interacción 1. A ver si hay alguno. Este de acá tiene interacción 1. Bien. Que me seleccione los objetos que tienen interacción 2. Este tiene 2. Perfecto. El script funciona muy bien. Pero imaginemos que por ejemplo. Que este no tenga interacción 2. Sino interacción 1. Como este. Y yo quiero seleccionar todos los que tengan una misma interacción. Por ejemplo aquí el 1. Le digo que le seleccione. Pero ahora yo necesito cambiar la interacción de estos dos. Pero aquí ya no me permite. Yo necesito un botón aquí. Que me permita cambiar la iteración de estos dos objetos. O de todos los objetos que tenga seleccionado. Así que eso es lo próximo que le voy a pedir a ChatGPT. Por aquí abajo le digo. Utiliza el script anterior. Y agrega un botón para que el usuario pueda cambiar la iteración. De los objetos con el modificador TurboSmooth. Me dice claro. Y aquí me muestra el código de lo que le he solicitado. Lo copio. Voy al max. Cierro esto de aquí. Esto ya no me sirve. Pego. Comprobaré si que esto funciona. Evaluar todo. Deselecciono los objetos. Y le digo. Seleccioname objetos con interacción 2. No selecciona. Porque no hay objeto con iteración 2. Selecciona lo que tienen el 1. Selecciona. Perfecto. Estos dos tienen 1. Pero ahora necesito que a estos que tienen 1. Le cambie la iteración. Por ejemplo. Cambiar iteración a 2. Iteración 2. Me ha hecho lo que le he pedido. Y esto me va gustando un poco más. El trabajar con ChatGPT. Porque veo que puede solucionar. Y ahorrar tiempo. En muchas escenas. En donde necesite cambiar la iteración. En escenas que tenga muchos objetos. Por ejemplo. Le puedo decir. Seleccioname todos los que tengan interacción 2. Y déjamelos a 0. Bien. Aquí tengo un botón que me selecciona por iteración. Tanto si le pongo interacción 1. O interacción 2. Pero quizá necesito un botón. Que me seleccione todos los objetos. Que tengan TurboMove. Indistintamente. De su interacción. Vamos a ponerle aquí 1. Y aquí 2. Eso es lo próximo que le voy a pedir a ChatGPT. A ver. Por aquí abajo. Le indiqué. Utilice el script anterior. Y agregue un botón que solo seleccione los objetos con TurboMove. Por supuesto. Me responde. Aquí muestra todo el código para lo que le he solicitado. Lo copio. Y me lo llevo al max. Cierro esto de aquí. Borro esto. Pego. Tools. Evaluar todo. Y aquí me aparece el botón que le he pedido. Que seleccione todos los objetos con TurboMove. Indistintamente de la iteración que tenga. Vamos a darle clic. Y me selecciona todos los que tienen TurboMove. Este script me gusta mucho más. Pero aquí veo un pequeño error. O quizá no es error. Pero sí algo para modificar. Y que quede mucho mejor. Si nos damos cuenta. Las iteraciones son números enteros. Y aquí me está mostrando números con decimales. Quizá le puedo pedir a ChatGPT. De que esto me lo corrija. Me voy hacia abajo. Le indico. Utilice el script anterior. Y haz que el spinner solo acepte números enteros. Me muestra el código. Quizá con un poco de conocimiento del lenguaje más script. Hubiera sido fácil esta modificación. Porque si me pongo al comparar este script con el anterior. Veo que solamente le ha agregado al spinner. Type Integer. Y quizá es esta opción la que hace que el spinner tenga números enteros. Lo copio. Cierro esto. Pego. Tools. Evaluar todo. Ahora sí. Me lo ha hecho con números enteros. Este script se podría poner mucho más interesante. Por ejemplo. Podríamos decirle. Que al seleccionar todos los TurboMove. Me los elimine. O que al seleccionarlos todos. Los oculte. Esta opción de aquí. Off. O que al seleccionarlos. Lo oculte. Solo en el viewport. O que los oculte en el momento del render. Podemos ir alimentando. Y pidiéndole. A la inteligencia artificial. Que nos siga agregando botones. Opciones. Y todo lo que se nos ocurra. Pero para no hacer más largo este vídeo. Vamos a dejarlo aquí. Y si lo único que le voy a pedir. Es que todo ese script. Me lo copie. Dentro de un macro script. Para tenerlo en algún botón. Como estos. Para eso voy a volver al chat GPT. Y aquí más abajo. Le indico. Utilice el script anterior. Y cópialo dentro de un macro script. Punto MCR. Me dice claro. Y me muestra todo este código. Lo copio. Voy al max. Cierro esto. Nuevo script. Lo pego. Y todo esto. Ya lo puedo guardar. Le ponemos. Un nombre. Y lo guardamos como. Punto MCR. Ya podemos cerrar esta ventana. Y tratar el script. Que hemos creado. Como si fuera cualquier otro script. Que hubiésemos descargado. Lo arrastramos al Veport. Y lo buscamos donde corresponda. Toolbars. My tools. Aquí está. Lo arrastramos. Y ya tenemos. Como botón. Nuestro script. Que hemos creado. Con el chat GPT. Esto que hemos visto. Hoy. Solo es el comienzo. Estoy seguro que. Con el tiempo. Esta herramienta que tenemos. Aquí será muchísimo mejor. Y nos permitirá ahorrar. Mucho tiempo. En el día a día. Con las necesidades. Que tengamos. Con el 3D Max. Espero que les haya gustado. Y que experimentéis. Con el chat GPT. Ya me diréis. En los comentarios. Que tal les ha ido. Y que scripts. Habéis creado. En el siguiente vídeo. Veremos. Como ordenar. Todos estos botones. Ya veis. Que está muy. Pegado a los lados. Esta ventana. Está muy pequeña. Quizá. Acá a la derecha. Hay mucho espacio. O modificarlo. De otra manera. Y para eso. Utilizaremos el. 3D Max. Para ordenar. Todos estos botones. Estoy seguro. Que este script. Lo podéis encontrar. En cualquier otro lugar. Mucho más avanzado. Con mucho más cosas. Pero. Por si queréis. Este que he creado. Aquí. Lo estaré compartiendo. Y dejaré el enlace. En la descripción. Hemos visto. Como. El chat GPT. Es una herramienta. Externa. Al 3D Max. Pero hay scripts. Que ya integran. El chat GPT. Al 3D Max. Si queréis. Experimentar. Con esto. Estaré dejando. También. En la descripción. El enlace. Para unirlos. Esto es todo. Por ahora. Espero que este vídeo. Te haya servido. Si quieres recibir. Más vídeos. De ayuda. Como este. No olvides. Suscribirte a mi canal. Que pronto. Estaré. Subiendo más contenido. En la descripción. Te dejo enlaces. A mi Paypal. Y Patreon. Por si quieres. Contribuir. Al crecimiento. De este canal. Conmigo será. Hasta la próxima. Y los espero. En el siguiente tutorial.